¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. En muchas ocasiones hemos dicho que la ingeniería genética es la tecnología más revolucionaria de la historia. Y esto es mucho decir. Cada vez que aparece una nueva tecnología, la sociedad entera cambia. No solamente cambia nuestro estilo de vida, cambian nuestros valores, nuestras expectativas, nuestras posibilidades de trabajar. Piense en lo que ha hecho el Internet por conservar y al mismo tiempo por destruir muchos trabajos. Piense en lo que la inteligencia artificial está haciendo, por ejemplo, al mundo de las leyes. Hemos platicado de los sistemas de cómputo, de los servicios que ya se encuentran en línea. Abogados electrónicos a los que les entrega usted un contrato. Y estos abogados electrónicos le señalan a usted cuáles son los puntos débiles. Y le sugieren a usted la redacción para corregir el contrato que usted va a firmar con la compañía. Esto antes lo hacía una persona. Y pregúnteme en cinco o diez años lo que van a poder hacer los sistemas de inteligencia artificial. Pregúnteme lo que va a implicar a nivel social la llegada de la tecnología de los automóviles autónomos. Simplemente piense cuánta gente vive de sentarse detrás de un volante. ¿Y qué va a pasar cuando los automóviles y camiones de transporte se manejen solos? Hace no mucho tiempo, la empresa Tesla, bueno, el dueño de la empresa Tesla, presentó un camión de carga, un trailer, como le decimos en México, que funcionaba con electricidad y que se manejó solo a lo largo de no sé cuántos kilómetros, 100, 200 kilómetros. Obviamente en condiciones muy controladas, pero se manejó solo. El ingreso de cualquier tecnología cambia al mundo de una manera muy profunda. No solamente en lo que nos ponemos o la forma en la que nos entretenemos, en lo que creemos, en la forma en la que nos ganamos la vida. Es más, la tecnología puede hacer la diferencia entre seguir o no vivo al cabo de una X cantidad de años. Recuerde que por casi toda la historia de la sociedad humana el promedio de vida fue como de 16 años. Y ahorita en muchos países ya estamos cercanos a los 80 o ya lo rebasamos, como en el caso de Japón, por ejemplo. El caso de España, donde cada vez hay más centenarios. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Tiene tiempo, ya casi tres cuartos de siglo, que sabemos cuál es la estructura básica del sistema genético, no solamente humano, sino de todo el mundo de la vida, el mundo vital. En todos los seres vivos existe una molécula, el ADN, extraordinariamente frágil, extraordinariamente grande, que funciona como una especie de cinta magnética en donde se guardan las recetas moleculares para fabricar un montón de sustancias diferentes. Entre estas recetas destacan aquellas que sirven para construir proteínas. Las recetas moleculares grabadas en el ADN que sirven para fabricar proteínas se llaman genes. Y los genes tienen una cierta receta. Como usted sabe, si alguna vez ha tratado de cocinar, puede variarle un poco a la receta de, qué sé yo, de la paella o del mole sin que el resultado sea verdaderamente desastroso. Es más, a veces puede usted variarle a la receta y el mole sigue glorioso. Y a veces basta con cambiar un pequeño paso de la receta para que el resultado sea o una cosa inesperadamente maravillosa o una cosa insoportable. No hay forma de saber cuándo un pequeño cambio en algún punto de la receta lo va a llevar usted al cielo o va a ser que diga usted palabras que no voy a repetir en este lugar. Lo mismo pasa con el ADN. Los accidentes moleculares inevitables en una molécula tan grande y frágil que pueden suceder a lo largo de la vida de una persona o que pueden suceder durante el momento de la reproducción pueden hacer que el nuevo ser que derive de la persona o del ser anterior que experimentó una mutación pues que el nuevo ser tenga problemas serios o tenga ventajas inesperadas o simplemente que no tenga ni problemas ni ventajas. La alteración podría, la alteración genética la alteración en la fórmula para construir una X proteína a lo mejor no produce cambios en la fórmula que esa proteína funciona. Hay un caso muy sonado que probablemente usted estudió en la secundaria que sirve para ejemplificar esto el caso de la anemia falciforme. Esta enfermedad de origen genético involucra un pequeño cambio en una de las más de un centenar de instrucciones de varios centenares de instrucciones necesarias para construir la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que además lleva pegados otros grupos moleculares diferentes es una sustancia conjugada involucra una proteína e involucra otras cosas más. La proteína misma la base de la hemoglobina está hecha de más de de un centenar de aminoácidos. Las proteínas, lo hemos dicho en otras ocasiones son como palabras y las letras de esa palabra molecular que se llama proteína se llama aminoácido. Hay alrededor de una veintena de aminoácidos diferentes y la cantidad y combinación de aminoácidos son los que le dan sus propiedades a una proteína. Usted puede cambiar algunas letras de una palabra sin que la palabra pierda su verdadero significado pero a veces el cambiar una palabra una letra, perdón, una palabra puede cambiar por completo su significado. De la misma manera un pequeño cambio molecular en un cierto lugar de la molécula de hemoglobina puede hacer que los glóbulos rojos que se construyen con esa hemoglobina tengan forma de media luna y no pueden llevar bien oxígeno. La gente que tiene este problema vive toda su vida anémica porque sus glóbulos rojos no pueden llevar suficiente oxígeno. Entonces, aunque tengan muchos glóbulos rojos en la sangre su cuerpo da síntomas de anemia de estar mal oxigenado. Esta gente puede debilitarse mucho y morir antes de tiempo. Es una enfermedad debilitante. Bueno, el problema para curar una enfermedad de este tipo es que todas las células del cuerpo excepto los glóbulos rojos que por cierto no tienen núcleo pero todas las demás células del cuerpo humano tienen un núcleo y tienen una copia del ADN del óvulo fertilizado original. En el óvulo fertilizado original de una persona con anemia falsiforme ya estaban defectuosas las instrucciones estaban defectuosas las instrucciones para construir la molécula de hemoglobina. Al reproducirse esas células se reprodujo el error. Todas las células que tienen núcleo de una persona adulta tienen el mismo error. Una persona adulta está hecha como de cien millones de millones de células. Cada célula en promedio tiene un tamaño de cincuenta milésimas de milímetro y el núcleo es como diez veces más pequeño. Y el punto exacto de la molécula de ADN que está metida dentro del núcleo en donde está el error es prácticamente imposible de localizar. Si usted fíjese el núcleo de una célula mide menos de cinco milésimas de milímetro y adentro está metido el ADN súper apretadito. Si usted pudiera desenrollarlo y estirarlo tendría como dos metros de largo. Es una molécula gigante una molécula de dos metros que está hecha con átomos que miden una diezmillonésima de milímetro. ¿Cuántos átomos cree que tiene una molécula de dos metros de largo? Y hay un error perdido en alguna parte de esa molécula y tiene usted que localizarlo corregirlo y repetir ese proceso para cien millones de millones de células. Es imposible ¿no? Bueno recuerde usted que los imposibles existen pero la lista de las cosas que son imposibles va cambiando con el tiempo. Si hace diez años me hubiera preguntado usted oiga ¿se puede curar la anemia falsiforme en una persona adulta? Yo le habría dicho no es imposible pregúnteme en diez años bueno pues ya pasaron los diez años pregúnteme ahí le va esto esto es algo verdaderamente espectacular tiene tiempo que se maneja una tecnología que hemos explicado en otros espacios que se llama CRISPR-Cas se escribe C-R-I-S-P-R CRISPR diagonal C-A-S-9 CRISPR-Cas9 se trata de una una colección de moléculas que fueron halladas primero en bacterias las bacterias cuando son atacadas por virus porque hay virus que atacan a las bacterias se defienden destruyendo el material genético de los virus para eso tienen unas estructuras moleculares que hacen algo parecido a lo que ocurre con los procesadores de texto seguramente usted ha jugado con un procesador de texto y dice ay mira aquí escribí mal la palabra cubierta la escribí con V que burro marco el ejemplar de la palabra cubierta que yo sé que está repetido muchas veces en el texto y le pido a la máquina que haga una búsqueda y reemplazo en inglés search and replace búscame todos los casos de cubierta con V y reemplazarlos por cubierta con V labial V grande V de burro que me quedaría muy bien si escribiera yo cubierta con V pero bueno afortunadamente no lo he hecho he cometido otros errores como todos pero ese no bueno hace usted el proceso y automáticamente se corrige el error y te puede tener usted un texto gigantesco y no tiene que ir buscando punto por punto en donde escribí cubierta con V simplemente el sistema hace la búsqueda instantánea y el reemplazo bueno pues eso es lo que hace CRISPR-Cas de manera natural en una bacteria busca tramos de ADN viral y lo corta y ese ADN es cortado la molécula rota de ADN no sirve para nada una molécula de ADN es una molécula en donde están grabadas una bola de letras genéticas se llaman nucleótidos a estas estructuras usted busca con la técnica CRISPR con las herramientas moleculares CRISPR un cierto patrón de instrucciones y luego el sistema CAS puede recortar ese tramo y pegar en su lugar lo que usted quiere la tecnología CRISPR-Cas permite editar genes con mucha precisión automáticamente localiza en una molécula gigante de ADN en donde se encuentra el gene para construir la hemoglobina lo corta y lo reemplaza por un gene correcto bueno pues está bien para hacerlo con una célula y cómo le hace usted para curar un ser humano es allí donde la cosa lo anterior lo que le comenté antes se puede hacer en células humanas individuales cuando menos en principio pero cómo va a ser para curarle a una persona adulta un caso de anemia falsiforme que es el nombre de la enfermedad producida precisamente por este defecto genético bueno mete usted en un líquido inyectable un montón de moléculas CRISPR montón estoy hablando de miles de millones de millones de millones que caben perfectamente en 3 o 5 mililitros de líquido usted ve ese líquido contra la luz y lo ve transparente no se da cuenta que está lleno de moléculas CRISPR programadas para buscar la secuencia genética del gene defectuoso y le agrega también una cantidad grande de moléculas que tienen pegadas los genes con la fórmula correcta inyecta usted eso y eso el líquido empieza a navegar por la sangre las moléculas empiezan a entrar por accidente en una en una célula o en otra a lo mejor entra una de ellas a una molécula a una célula muscular perdón y esa molécula se queda flotando en el interior de la célula hasta que por accidente entre en el núcleo y cuando por accidente se acerca a la a la punto del ADN en donde se encuentra la información equivocada se pega allí y si tiene un ejemplar de la proteína casi cerca hace todo el proceso usted inyecta a lo bestia una cantidad muy grande de estas sustancias en la sangre y algunas de estas moléculas van a estar entrando en las primeras células que puedan el corregirle ese defecto a una célula muscular no va a servir de nada porque las células musculares no producen hemoglobina pero si usted espera el tiempo suficiente estas moléculas pasarán arrastradas por la sangre por el interior de los huesos en donde se encuentra la maquinaria hematopoyética es decir la maquinaria celular que sirve para construir a los glóbulos blancos y glóbulos rojos si este proceso ocurre allí de pronto las células que se encargan de construir glóbulos rojos empiezan a construir glóbulos rojos buenos y la persona se cura ese es un primer intento se puede mejorar esto si usted inyecta el medicamento en la sangre en una arteria que vaya a parar directamente al interior de los huesos largos el medicamento se deposita principalmente en las células del sistema hematopoyético usted pone la inyección en algún lugar de la pierna por ejemplo y la sangre rápidamente llega al interior del fémur y muchas células dentro del fémur que se dedican a fabricar glóbulos blancos o glóbulos rojos lo que usted quiera van a recibir esta cura molecular esa es la idea se ha intentado en ratas sí ya que no sabe que funciona de manera tosca pero funciona ahora ¿cuál es la noticia? resulta que una fundación patrocinada por unas personas de mucho dinero y muy famosas en Estados Unidos acaba de bueno tiene tiempo no mucho que puso un montón de dinero para desarrollar la tecnología CRISPR-Cas y curar enfermedades genéticas de este tipo principalmente en países en vías de desarrollo a más tardar dentro de 10 años la intención es la de impulsar el desarrollo de esta tecnología al máximo para que a más tardar a finales de la década de 2020 comiencen a aplicarse a gran escala las primeras curas genéticas la misma tecnología escuche usted esto porque esto es bien importante la misma tecnología básica que le cura a usted un problema como el de la anemia falciforme le cura a usted en principio prácticamente cualquier otro defecto genético incluyendo los defectos genéticos acumulativos que producen el proceso de envejecimiento ay mamá ¿no siente usted escalofríos? si llegamos a identificar y ya llevamos un buen camino recorrido a identificar cómo funciona a nivel genético el proceso del envejecimiento con esta tecnología podríamos detenerlo y echarlo para atrás cuando menos en parte podríamos corregir problemas causados por enfermedades neurodegenerativas para las cuales exista una cierta tendencia genética podríamos reprogramar células cancerosas y volver las células decentes de pronto lo que es absolutamente incurable se podría curar con unas cuantas inyecciones ese es el potencial que tiene esa tecnología vamos a ver si lo puede desarrollar o no porque a veces hay cosas que suenan muy bien pero que a la mera hora ya no funcionan tan bien cuando menos no como uno quisiera a la hora de tratar de llevarlas a la práctica por ejemplo los automóviles voladores o los helicópteros no han llegado hasta nuestros hogares fueron inventados hace ya bastantes décadas pero nunca ha sido posible reducir su costo como para que cualquier persona pueda comprar uno y si eso fuera posible todavía habría que resolver el enorme problema del tráfico aéreo que se podrá resolver en el futuro pero bueno si la tecnología de los helicópteros nunca se llegó a abaratar al punto de que cualquiera de nosotros pueda comprarse uno y mantenerlo no sabemos si esta tecnología va a tener restricciones inesperadas pero hasta ahora las pruebas realizadas en ratones dicen que no y ahora seguimos nosotros la noticia completa es que un grupo de investigadores de una empresa privada apoyados por investigadores de varias universidades de prestigio acaban de arrancar un proyecto específico para tratar de crear una cura genética con tecnología CRISPR-Cas para la anemia falsiforme en seres humanos y el trabajo va a comenzar en células humanas individuales ya se sabe que funciona en ratones bueno ahora vamos a tomar células humanas individuales que tengan el gene defector y se los vamos a corregir a lo mejor la primera prueba no sale bien le vamos metiendo un poquito de esto acá le quitándole un poquito de esto otro allá vamos corrigiendo la técnica hasta que logremos de manera rutinaria curar células humanas individuales cuando eso sea posible lo que sigue es aproximarse a las autoridades de salud y decirles oye mira tengo esto solicito el permiso para hacer pruebas en seres humanos y cuando eso ocurra si funcionan esas pruebas la medicina y principalmente la biología van a ofrecerle a la sociedad humana el poder más grande que ha estado en sus manos en toda su historia la capacidad de editar la vida misma nuestra propia vida como adultos el potencial que tiene eso para el bien y para el mal es ilimitado es urgente que la sociedad humana desarrolle la sabiduría necesaria para usar ese conocimiento para el bien de todos gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias